Recetas, calentamiento global, las 20 propiedades del huevo, debate sobre el aborto, fotos de la pelusa... ¿Miguel Bosé? ¿Cuándo subí esto? Borrar, cresta, obvio que van a mirar las raíces de todos, no puedo parecer a una señora. No, muy cabra chica, muy posera, poco natural. Una con la pelusa, pelusa, pero pelusa... Muy alcohólica, esta con las plantitas. Oh, se están secando, y si les pongo abono, parece que sirven las cáscaras de huevo. Sí, soy una señora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!